Right, again. Tomatos. The following sentence is inserting the words in paréntesis. Reescriban las oraciones, las siguientes oraciones. Following, siguientes, ¿no? Las siguientes oraciones insertando las palabras en paréntesis. Bueno, acá tengo la oración principal. Donde está mi lapicito. There, uy, esta de acá, chicos, es bien interesante también, ¿no? Y debemos recordar. ¿Alguien, por si acaso, nos puede ayudar? ¿Qué significa esta expresión? ¿Anita? ¿No, Anita? Hay. Hay, existe. Correcto. Hay, existe. De haber, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? Pero por si acaso atiendan. Tenemos el there is. There is. Y el there are. There are. Ambas expresiones, las dos, las dos significa hay, de haber, de existir. There is significa hay, ¿no? De haber, les repito, ¿no? There are, hay, también significa hay. ¿Cuál es la diferencia? Que una se utiliza para singular y el otro para plural. Creo que esto ya lo, lo explicamos, creo. Pero lo saben, yo sé que lo saben, ¿sí? Entienden esta parte. Solo para no ser tan repetitivo con la explicación, ¿no? Porque vamos a hacer algunos ejemplos. Si voy a utilizar el there is, voy a decir, there is an apple in the kitchen. La oración dice, hay, existe una, una, una manzana en la kitchen. Cocina. Cocina. There are, voy a utilizar ahora la otra expresión que también significa hay, de haber, de existir. There are four, ya no es singular, es plural. There are four apples in the kitchen. Hay cuatro manzanas en la cocina. Ambas expresiones, chicos, significa hay, de haber, como nuestra compañera dijo, ¿no? Lo que están viendo acá es la contracción. There is, podemos escribirlo también. Podemos escribirlo de esta manera. A ver con el lápizito nada más. Esto sí tiene contracción. There is, así. El is está contraído aquí con el apóstrofe. Pero chicos, no estoy muy seguro. No es, y estoy viendo mucho en este libro de la hoguera, de esta contracción, ¿no? A ver si alguien me ayuda con la pronunciación, ¿no? Porque es there are. ¿Cómo pronunciarían entonces there y la contracción de are? There, algo así. No, no había visto, chicos, hasta, hasta, bueno, hasta este libro, esta manera de contraer, esta. Y es justo la que tenemos acá, ¿no? ¿No? Siempre, solo there is tiene contracción. There's, pero there are, me suena extraña esta forma de contraer. ¿Sí? No, no estoy seguro, por si acaso, ¿no? No les estoy diciendo, no, esto está mal, ¿no? Lo voy a revisar, pero, a ver, alguien podría intentar la pronunciación. There, algo así. There. Tendría que ser algo así, ¿no? Algo similar a eso. Por eso tengo dudas acerca de esta contracción. ¿Sí? De todos modos, lo que tenemos que entender es que está hablando del hay, de haber, pero en forma singular o plural. Por supuesto que está en plural, ¿no es cierto? El there are. Bueno, imaginemos que no está contraído, porque ya les dije, me suena extraño esta manera de contraer. Many, muchos, ¿no? Por eso está en plural. Hay, existen muchos estudiantes. Esa es la premisa principal. Pero lo que nos pide el ejercicio es reescribir estas oraciones insertando las palabras que tenemos en paréntesis. Estas palabras que tenemos acá, chicos, son adjetivos. Bolivian, ¿no? Boliviano o boliviana. Young, joven. Acá tengo old, viejo, mayor. Wooden, de madera. Small, pequeño. Argentinian, argentino o argentina, ¿no? Recuerden que tenemos una forma como ordenar estas, los adjetivos, ¿no? ¿Cómo resultaría entonces, chicos? Recuerden que primero van los adjetivos y luego van, va el sujeto. Entonces vamos a reescribir. One. There are, lo vamos a escribir así, chicos. Sí, sin la contracción. There are many, hasta ahí. Ahora debemos ordenar Bolivian, young. ¿Cuál viene primero? ¿La procedencia o si es joven o es mayor? Young. Si es joven o no. Correcto. Primero viene si es joven o es mayor. En este caso tenemos la palabra joven y el adjetivo. Entonces vamos a decir, there are many young Bolivian students. Students. ¿No? Entonces, chicos, nuestra oración dice, nuestro trabajito dice acá, hay, existen, porque está en plural, muchos, y siempre empezamos desde acá, ¿no? Muchos estudiantes jóvenes bolivianos. Chicos, este también es un plural muy especial. Bolivian. Bolivian. Atiéndanme. Bolivian. ¿Qué significa Bolivian, chicos? Boliviano. Boliviano. Significa Boliviano, pero también significa Boliviana. Pero también, chicos, significa Bolivianos y también Bolivianas. Noten, el gentilicio en inglés tiene cuatro significados. Dos en singular para ambos géneros, masculino y femenino. Y también dos para el plural, masculino y femenino. Bolivian. Boliviano, Boliviana. Bolivian. Bolivianos, Bolivianas. Lo mismo, chicos. Argentinian, ¿no? Tienen esos cuatro significados por secas. ¿No? Continuaremos. Número dos. ¿Qué tenemos? Número dos. Derwer. Uy, chicos, a ver acá. Derwer. Ayúdenme con el Derwer. 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 Por si acaso, chicos, el Derar, el Derar, este de acá, el que están viendo, que ya les dije, ¿no? La contracción. Está en presente. Ay, de existir. ¿Cómo sería este de acá, chicos? El Where es en pasado. ¿Cuál sería el pasado de, de, bueno, de la palabra o de decir, hay, existe? Había. Había. Existía. Había. Pero no por si acaso del, de los perfectos, del pasado perfecto. De ese había, no. No, sino de haber, de existir. Hubo, existió, hubieron, existieron. Y por si acaso también son dos. Derwer dice, ¿no? Este sería el singular, el plural. ¿Qué dicen? Derwas, chicos, es el singular y Derwer es el plural. Correcto. Muy, muy bien. Porque además dice banderas, está en plural, ¿no? Derwer flags, dice, ¿no? Hubo, hubo en pasado, existieron banderas. Pero ahora debemos ingresar las palabras que tenemos en paréntesis, ¿no? Debemos ordenar. ¿Qué va primero? Si algo es pequeño, grande, viejo, el material, la procedencia, ¿no? Debemos ordenar. ¿Alguien nos ayuda? ¿Qué va primero? Lo ordenaremos así con numeritos. ¿Qué va primero? ¿Alt? Es en la página, ¿en qué página? La anterior semana nos dijeron, una compañera, un compañero nos dijo, en tal página está la manera de ordenar. En la página 60, teacher. Ah, ¿vieron? Chicos, muy bien, señorita, ¿no? Muchas gracias, más bien. Chicos, ¿será pequeño? Sería el tamaño. El tamaño, correcto. Empezamos por acá, por el tamaño. Luego... Si es viejo o nuevo. Correcto, ¿no? Si es viejo o es antiguo o joven o nuevo, ¿no? Después... ¿De dónde viene? La nacionalidad. ¿De dónde? Y finalmente, chicos, el material. Entonces, tendríamos que ordenar de esta manera. Chicos, ¿en qué página, perdón? En la 60 ahí nos dijeron. En la 60, teacher. En la 60, chicos. En esta página tenemos preguntas que nos van explicando cómo debemos ordenar los adjetivos. El primero dice, how big? En la 60, ¿no? Aquí está. How big? ¿Cuán grande? How old? ¿Cuán viejo? What color? ¿Qué color? Where from? ¿De dónde? En la procedencia. What is made of? ¿De qué material está hecho? ¿No? Y finalmente el sujeto. Entonces hagamos nuestro ejercicio, ¿no? There were. Hubo. ¿No? Hubieron. En este caso. There were. Existieron. Hubieron. Ordenamos. Small. Coma. Old. Coma. Argentinian. Argentinian. Coma. Wooden. Flax. Bueno, aquí chicos. Ant, ¿no? Ant. Wooden. Flax. Resultaría, chicos, de esta manera. ¿No? Aquí, chicos, por si acaso nos estamos olvidando de los tag questions. Un momento. No estamos ordenando estas, los adjetivos, ¿no? Que nos va pidiendo. No estamos trabajando todavía con los tag questions. Me imagino que más adelante vamos a seguir. Acá ya estamos con la manera de ordenar a los adjetivos, ¿no? Small. Old. Y como están viendo. Next one. Number three. Number three. 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 Brazilian, ¿no? Brazilian. Voy a subir un poquito, chicos. Un poquito. Y ahora sí los muestro. Noten. Number three. The Brazilian girl has eyes. Ah, bueno. Girl. Girl, girl, girl. ¿No? Girl. Chica, muchacha, ¿no? ¿De dónde? Ah, por si acaso, chicos. La Z es como la vejita, ¿no? Z, 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 la vejita. Brazil, Brazil, Brazil. Zoológico, ¿cómo decimos? Zoo, zoo. ¿Este animalito? ¿Este animalito? Zebra. Z, 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 zebra, ¿no? Brazil. The Brazilian girl, dice, la muchacha brasileña o brasilera. ¿O todos son correctos? Los dos, ¿no? Bueno, la muchacha o la chica brasileña o brasilera, la garotinha. Has eyes, dice, ¿no? Tiene ojos, pero debemos ingresar blue, big. ¿En qué orden, chicos? ¿Primero el color o primero el tamaño? El tamaño y después el color. El tamaño. The Brazilian. Ah, en este caso, chicos, el sujeto, ¿cuál va a ser? Girl. No. ¿Qué vamos a describir? Los ojos. Los ojos. Los ojos. The Brazilian. Brazilian girl. Girl. Has. Y ahí, ¿no? La muchacha brasileña tiene, ahora sí, big blue eyes, blue big eyes. ¿Qué tal? Big blue eyes. Big blue eyes. Big blue eyes, coma. Big blue eyes. ¿No? La muchacha brasileña tiene los ojos grandes. Big blue eyes. Tiene ojos grandes y de color azul, ¿no? Big blue eyes. Four. ¿Qué tal, chicos? ¿Podemos trabajar? I want pizza. Sí, podemos. Vamos, chicos. Trabajen, trabajen, trabajen. Vean la página que nos dijo nuestra compañera, para que recuerden el orden, ¿sí? De los adjetivos. Y pausamos acá. Mientras tanto, subí los videos. Antiguas, por eso dicen, son bonitas. ¿Les gustan las canciones antiguitas? ¿No mucho? Creo que antes se inspiraban mucho para escribir, ¿no? Porque veo ahora, es muy complicado, ¿no? Ver poesía en las canciones. Pero bueno. Y son las que más se escuchan, ¿no? Las que lideran las listas de las más escuchadas, las más oídas. Seven. ¿Alguien se anima, chicos? Modern, big, wooden. Eso, chicos. Ivy, vamos, Ivy. Ah, teacher, ¿me escucha? ¿Me escucha, teacher? Bajito. ¿Ahora sí? Sí, sí, te escucho. Ok. They painted the big, modern, and wooden house. And wooden house. Next one. Adalid, vamos a Adalid. Sí, teacher. Sería el ocho. The secretary uses modern, white, plastic printer. Plastic printer, ¿no? Printer. La secretaria o el secretario usó la impresora que es moderna, blanca y de plástico, ¿no? Ah, bueno, las comitas. Plastic printer, ¿no? Los adjetivos ya ordenaditos. Vamos con Alejandra Paola. Paola dice, ¿no? Pamela. Pamela. Ay, es que decía pa. Perdón, señorita. Perdón. Vamos, señorita. Muy bien. Nine. The children found a small brown nest. Found a small brown nest. Brown nest. ¿No? Dice los niños o las niñas found encontraron, ¿no? Find es el verbo encontrar y found es el pasado, ¿no? Los niños encontraron un nido pequeño y de color café, ¿no? Bueno, aquí la comita. Brown, small and brown and brown nest. Nest. And the last one. Uy. They clicked on the keys. Clicked. ¿A quién más tengo? Nadie, ¿no? Clicked. Chicos, clicked. Ok. Clicker. Clicked. O de. Ahora sí, aquí me tienen que dar a ordenar. Black and white. Black and white. Plastic. Plastic case. Plastic. Kisses. ¿No? Listo, chicos. Muy bien. Es la manera de ordenar por si acaso, ¿no? Cuando vemos a una persona que nos agrada, que nos gusta mucho así en el cine, en la televisión o en personas, si prefieren, ¿cómo puedo decir wow, su cabellera larga, negra? O si prefieren, rubia, su cabellera larga, corta, ondulada, ¿no? Para describir todas esas, todas esas palabras, bueno, para utilizar todos esos adjetivos necesitamos un, el orden, ¿no? Orden de los adjetivos. ¿No? Y bueno, el que tenemos establecido en nuestro libro nos puede ayudar muchísimo, por supuesto. Nos faltaría también acá, chicos, la forma, forma, ¿sí? En el caso del, del cabello, por ejemplo, algunas personas tienen el cabello ondulado. ¿Dónde va esa palabra ondulado? Láceo. O rizado, si prefieren, ¿no? ¿En qué parte del orden va? ¿No? Pero bueno, eso nos sirve como referencia. ¿Listo? ¿No? Bien, chicos, esto también va a entrar en el examen, por si acaso. Tag questions y la manera de cómo, cómo se ordenan los adjetivos, por si acaso. Estos que estamos viendo, por si acaso, no ingreso otros aparte para los exámenes. Los que estamos viendo, los que estamos estudiando, esos los trabajamos. ¿Sí? Memoricen nada más el orden y eso es todo. ¿Sí? Continuamos entonces. Match. Match, chicos, es una instrucción. ¿Qué significa? Completar, leer, escuchar, rellenar, pintar, match. Unir o algo así. Unir o algo así. Tienen razón. Sí, sí, sí. Va por ahí. Match. Bueno. Emparejar. 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 Relacionar. Correcto. Muy, muy bien. Emparejar, relacionar. Match. ¿No? También, chicos, por si acaso, solo por si acaso, match como nombre, como sujeto, significa cerillo, fósforo. Sí, por si acaso. Pero match también quiero decir emparejar, relacionar. One. The American flag has stars. La bandera americana tiene estrellas. ¿Cuál será el tag? ¿Qué es la bandera? It. Es algo. ¿No? La bandera. The American flag. Uy, solo dice aquí The American. No, estoy mal. Tiene que estar completito. The American flag. La bandera americana. ¿Qué es la bandera americana? Algo. El tag question. Y está firmando. Tiene que ser en forma ahora negativa. La bandera americana tiene estrellas. ¿O no? ¿Cuál creen que es? Does not it. Correcto. Does not it. O si prefieres, doesn't it. Esta de acá. Doesn't it. ¿No? La bandera americana tiene estrellas. ¿O no? Doesn't it. ¿O no? O esta no tiene. Miren. Nos va a ayudar mucho chicos el hecho de tratar de poder escribir el negativo de la oración. Noten. Voy a decir The American American flag. The American flag. Mars. ¿No? La bandera americana tiene estrellas. ¿Cómo niego esta oración? ¿Cómo digo la bandera americana no tiene estrellas? Chicos. The American flag. Doesn't. Doesn't. Doesn't have stars. ¿No? Entonces chicos al momento de negar nos ayuda mucho. Vean. El tag es este. Doesn't y el sujeto. ¿No? Doesn't it. Doesn't it. ¿No? Bien chicos. A ver el siguiente. A flag that means danger is always red. Una bandera que significa danger peligro. Una bandera que significa means por si acaso es el verbo significar. Pero bueno tiene otros significados más. ¿Les dije chicos la anterior semana mean? A ver luego vamos a hacer la bandera. Una bandera que significa peligro es siempre de color de color rojo. ¿No? Ahora hagamos el mismo ejercicio. Neguemos a flag that means that means danger is always red. ¿No? Una bandera que significa peligro es siempre de color rojo. ¿No? ¿Cómo negamos? It's not it. It's not correct. La negación sería más o menos así chicos. A flag that means that means danger aquí está diciendo una bandera que significa peligro es siempre roja. ¿Cómo niego este es? Diciendo no es. ¿No es cierto? Isn't always red. Dice chicos una bandera que significa peligro no siempre es roja. No siempre es roja. Isn't it ¿Tenemos eso chicos? Isn't it Ah claro aquí está Isn't it Isn't it Ahí está chicos Isn't it o no quiere decir ¿No? A ver vamos chicos emparejen relacionen de igual manera chicos al decir all countries todos los países ¿De qué estamos hablando al decir todos los países? Dei Igual de dei de ellos no dice todo o sea no dice un país no está hablando en singular sino en plural todos los países all countries have national flag todos los países tienen una bandera nacional tienen está en presente simple Don't not stay Do not they Don't they o no correcto está bien super chicos the teacher won't uy este auxiliar recuerdan de qué tiempo era futuro futuro negativo will not will not chicos es lo mismo que lo que están viendo acá won't es simplemente la contracción ¿No? estamos en futuro the teacher won't put the flag on hold el profesor o la profesora no pondrá la bandera en un astil ¿Qué creen? ¿O sí? este caso está diciendo la profesora ¿No? no dice el profesor will she ¿No? y bueno finalmente ¿Qué les parece? the students can't write the names of the colors los estudiantes no pueden escribir los nombres de los de los colores can they o sí si pueden estamos diciendo ¿No? ahí está chicos no tag questions eso también va a entrar chicos en el examen por si acaso y es escrito ya les dije o no les dije escrito ¿Sí? vamos a volver pues chicos con ustedes no va a ser escrito seguimos virtual no escrito tiene que ser los voy a hacer que dar ya un día a la una y así no pasamos en la tarde ahora voy a consultar chicos pero sí quisiera que fuera escrito ya no así en la plataforma ¿Sí? bueno ¿Qué tal chicos? ¿Estamos con preguntas? ¿Todo bien? Hay que reconocer ¿No? los auxiliares de cada tiempo hay que entender bien la oración estar en presente estar en pasado me late o pienso que es el presente parece futuro este es parece un verbo regular uno irregular entonces todas esas cosas tenemos que tenerlas ahí ¿No? a la mano ¿Sí? Será verbo regular y regular estará en presente como ya les dije ¿No? Y recién podríamos determinar cuál es el question tag ¿No? Tag question ¿Sí? Bien chicos continuamos Now we listen Ahora vamos a escuchar Listen and color the flags Uy ¿Tienen colores ahí a la mano? ¿O ya no usan colores ustedes? Tienen ¿No? Ahí a la mano para poder dibujar para poder pintar Dice escuchen y coloreen dice las banderas Or write the names Ah bueno ¿No les gusta pintar? Por ejemplo chicos odio pintar Por eso les entiendo tal vez a alguien no le gusta Dice también podrían escribir el nombre de los colores ¿No? No me gusta esto va a ser red y punto ¿No? Red Blue Pueden escribir no hay problema ¿Sí? Pero si tienen los colores a la mano también pueden colorear ¿No? Escuchemos entonces estos son los recursos digitales ¿No? ¿No? A los prácticos Ustedes ya están en la promo ya se van a licenciar algunos Aquí está ¿No? Chicos del colegio me vine volando para no perder pues para no atrasarme en la casa y algunos estaban comiendo nos hacen antojar no comen a ver House is not flag ¿No? El último Ahí está Solo tenemos un ejercicio Lo bueno en Santillana chicos es que teníamos varios ejercicios ¿No? Del listening Acá estoy viendo que poquitos ¿No? Unos cuantos En el cuadrillo tenemos hartos ejercicios del listening por si acaso chicos ¿Sí? Entonces vamos a trabajar y practicar nuestra capacidad auditiva ¿Qué es lo que nos pide chicos? Nuevamente pintar ¿No? Pintar el color de las banderitas Me imagino que va a decir One ¿No? First flag Second flag Primera bandera Segunda bandera Etcé Atentos entonces a los colores ¿Recuerdan los colores? Sí ¿No? White Yellow Piece of cake ¿No? Piece of cake Ah piece of cake es el equivalente a pan comido ¿No? En español Pan comido Piece of cake Pedazo de pastel de torta más o menos ¿No? Entonces voy a compartirles el sonido No los estoy compartiendo Ahí ¿No? Bien chicos Escuchemos entonces Exercise 5B Flag 1 Is red Yellow And green Ella dijo ¿No? Rapidito Dice First flag The first flag La primera bandera Es Dice Y dicta los tres colores A ver nuevamente Esa parte Exercise 5B Flag 1 Is red Ah bueno Entonces flag 1 Bandera 1 Dice ¿No? Flag 1 Bandera 1 Vamos a imaginar De izquierda a derecha Por supuesto El orden de las banderitas ¿No? Otra vez Exercise 5B Flag 1 Is red Yellow And green Red Yellow Green Bueno No es la bandera ¿No? Los colores De nuestra banderita Continuaremos A ver ¿Qué más tenemos? Flag 2 Flag 2 Bandera 2 Flag 2 Is blue White And blue Blue White Blue ¿De qué Bando? ¿De qué País es eso? Blue White Blue Ahí está Continuamos Si ¿No? Lo tienen ¿No? Pues está muy rápido No creo Estamos bien ¿No? Continuamos Flag 3 Is red Yellow And red Red Yellow Red España Red Yellow Red Spain País A ver Next one Flag 4 Is black Red And yellow Black Red Yellow Flag 5 Is white With a red Circle White With a red Circle ¿No? White With a red Circle ¿De qué País es esa bandera? Japón Japón ¿No? Es la bandera blanca De color Con un círculo rojo Dice ¿No? Ya A ver chicos ¿Qué tal? Nos veo trabajando Pero bueno Jennifer Estamos trabajando No te estoy viendo Con colores Ni escribiendo A ver Puedo estar equivocado Tal vez Pero me da la impresión ¿Nos puedes mostrar Por favor En la pantallita Tu libro Esa parte La parte Así estés escribiendo O estés Coloreando Voy a repetir Alguien me está diciendo Que repita Vamos a volver a escuchar Por la señal Tal vez no me ha escuchado Por favor Jennifer ¿No? ¿No? Jennifer Abrí tu micrófono No sé si me estás escuchando Profe Ahora sí Jennifer Por favor Nos muestras Tu cuadernito Tu libro Libre 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 Está bien No veo nada La parte De las banderitas La parte De la anterior O la que estamos Recién Las banderitas De ahora Las que ahorita Acaban de pintar Aquí está Profe Profe ¿Se ve? No, no, no No es esa A ver Es la página Es la 83 No, no Estás en esa página Estamos haciendo Justo eso Profe Estoy haciendo Bueno, todavía No lo había pintado Pero lo estoy realizando Pero anotaste Aquí están mis oraciones Aquí están mis oraciones Y aquí están Las No, no Está bien Está bien Lo tienes Las banderitas Las banderitas Recién le iba a hacer Estaba pidiéndole Justo a mi hermano Mis colores Profe Pero ¿Qué colores Las vas a pintar? Chicos Por eso les digo Es muy complicado Poder ver Si están trabajando Es muy complicado ¿No? Por eso A veces me animo No, no sé Tal vez O me estoy equivocando Tal vez Enfrente de todos Estoy exponiendo Alguien Que realmente Está trabajando ¿No? Me sigue Y no es la primera vez Jennifer Por si acaso Sí Y bueno Ahora estoy Casi confirmando Desde la anterior semana Estoy Desde hace varias semanas Estoy viendo Chicos Chicos Un compañero Bueno Una compañera Me pidió Que repidiéramos De repente No se escuchó bien Por la Por la señal ¿No? Bien Todo de corrido Pero lo vamos a mandar No Seguramente le falta Una banderita Nada más Vamos Exercise 5B Flag 1 Is red Yellow And green Flag 2 Is blue White And blue Flag 3 Is red Yellow And red Flag 4 Is black Red And yellow Flag 5 Is white With a red circle With a red circle ¿No? Bueno ¿Quién fue Nuestro compañero? La cuarta Ahora sí señorita ¿Ya lo tienes? ¿O fue un compañero? Solo vio el apellido Ahora sí ¿No? Ah eso Bueno Ya lo tiene Eso ¿No? Bueno Pero seguramente Solo les falta una bandera Color Colorear una bandera ¿No? Solo nos preguntaron O bueno Estamos repasando Los colores ¿No? En este caso Bien chicos Continuemos entonces Con el trabajo ¿No? Ya lo tienen Tal vez en algún caso Escribieron solamente El nombre de los colorcitos ¿No? Pero bueno Si tienen colores Ahí al lado Los pueden pintar también ¿No? Next one Next Ah Uy Sign of flags International code signals ¿Qué les parece? A ver Leamos entonces De qué se trata ¿No? Bueno Acá arriba Learning more Project Draw the flag Of your Oh Department Explaining Its meaning ¿Saben qué significa Chicos Esta parte Its Este its Que no es It is Por si acaso ¿No? No es la Significado Meaning es significado Meaning es significado Pero Its Su Su Correcto Muy bien Es el posesivo De eso No es el posesivo De eso Dice Dibujen La bandera De su departamento Y expliquen El significado Departamento No dice ciudad ¿No? La bandera De nuestro departamento Verde Rojo Rojo Verde Vamos a saber Y tiene el escudo ¿No? Creo A ver Y expliquen El significado Dice ¿No? La pastora No Si tiene el escudo Es rojo Verde ¿No? En algún caso No tiene El El escudo ¿Saben? ¿Recuerdan Que decía? Recuerdo que en sociales Nos Nos hacían Memorizar ¿Qué significa? Perdón ¿Qué decía acá? Los discordes En Los discordes Algo así Dicen ¿No? En las letras En este En esta parte azul ¿No? Los discordes En Bueno No recuerdo Pero bueno Dice Expliquen ¿No? No tenemos tampoco Ninguna Algún lugar ¿No? Para poder trabajar A ver Pasemos 7B Write a description Of the Bolivian flag Explain its meaning Dice Escriban una descripción Escriban una descripción De la bandera boliviana Expliquen su significado ¿No? Trabajemos en el significado Tenemos el El significado De los colores Entonces simplemente Tendríamos que decir Los colores Y qué significa ¿No? En este caso Vamos abajo C Sign of flags Banderas Que nos dan señales ¿No? Señal Señal Banderas Algo así ¿No? Reading about Sign of flags Before reading Have you seen flags On some ships Decks What are they used for Bueno ¿Alguna vez viste Chicos Nos preguntan ¿No? ¿Alguna vez vieron Banderas En los barcos? No No tenemos mar ¿O en las películas ¿Han visto alguna vez? Banderas Y dicen ¿No? Que significan Significan muchas cosas A ver qué tal Vamos a preguntar A nuestros compañeros ¿No? Una lecturita Van a ayudar Con el vocabulario Por supuesto ¿No? Acá tal vez Tenemos palabras Que son netamente De la parte militar Marina De repente ¿No? Partes del barco Vocabulario tal vez Desconocido ¿No? A ver Vamos a pedir A nuestros compañeros Que nos ayuden A leer Alfredo por favor El primero Y nuestro compañero Alejandro La segunda parte Alfredo por favor The International The International Code of Signal Was published In 1857 By the Breaking War Of Trade As a means Of maritime Communication It contained 17 17 Thousand 17,000 Signals Using 18 Signal Flach It was revised In 1932 To include Seven languages English French German Japanese Italian Spanish And Norwegian A revision In 1969 Includes Rusians And Greek It all Scrape A complete Meaning To each Of the Alpha Numeric Nautical Signal Flags Alejandro ¿Me escuchas Teacher? Muy bien Te escuchamos Muy bien Signal Flags Can be Used To Communicate Message From One Ship To Another The Alpha Numeric Flags Can also Be Used To Seal Out Message They Are Hung Together Somewhere On The Ship So Other Ships Can Sit Them ¿No? A ver ¿Qué tal Chicos? Nos ayudamos Con el Vocabulario ¿No? Dice El Código De Señales Internacional El Código De Señales Internacional Fue Publicado Dice En 1857 El Código Internacional De Señales Por Este Trade Chicos A ver Busquen Trade World Center No creo Que sea Tratado ¿No? En este Caso A ver Busquen Otros Sinónimos Trade Obvio Dice Británico ¿No? Trade Están con Internet Chicos Están con Comercio Comercio Claro Las torres Gemelas Los World Trade Centers Los Lugares Principales De Tratado De Negocios ¿No? Board British Británico Dice ¿No? Oh miren Este Código De Señales En Inglaterra ¿No? Británico Dice ¿No? Como Un No vamos A decir Significado Como Un De Comunicaciones Marítimas Dice ¿No? En este Caso No sabría Cómo Interpretar Chicos Means Means Por si Caso Quiere Significar Significados ¿No? Como Un De Comunicaciones Marinas ¿No? Means A ver Busquen Means Medios Ah ya Comun Medio Tal vez A ver Busquen Means Medios Tenemos ¿No? Ese Significado Means Means Medios ¿Ya? Comun Medio Bueno Está en Plural ¿No? Comun Medio De Comunicación Marítima ¿No? Esta Contiene ¿No? 17.000 Señales Usando 18 Señal 18 Señales Bandera ¿No? Banderas Como Señales ¿No? 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 Fue Recibida En 1932 Y bueno Fue Incluida En Seis Idiomas Inglés Francés Germán Alemán Japonés Japanés ¿No? Japanés Italiano Español Y Noruego Noruego Se dice ¿No? Noruego Sí No Noruego Dice Una revisión En 1969 Incluyó Ya estos dos idiomas ¿No? El ruso Y el Griego Griego ¿No? It also gave A complete meaning También Gave Es el pasado Del verbo Give Y give Chicos Significa Dar Dar ¿No? Este dio ¿No? Este dio Un significado Completo A cada To each A cada Señal Náutica A cada A todas Las banderas Náuticas Las señales Alfanuméricas Hay algo extraño ¿No? Esa interpretación Alfanuméric Náutical Signal Flags ¿No? Dice que Dio un Un completo Significado A cada una De esas banderas ¿No? Que son Señalizaciones Náuticas Alfanuméricas Sinal Flags A ver Busquen Chicos ¿Qué quiere decir Signal Flags? Señal Bandera Banderas Que señalizan Algo Signal Flags Ya les dije ¿No? Incluso hay Palabras En español Que ni Conocemos ¿Recuerdan Esta palabra? Está en español Sena Ven Sena Es una palabra En español Y no la Reconocemos Ah Reconocemos Esta con C ¿No? Pero esta de acá Con S Significa Río Es un sinónimo De río Ósculo Se van a sorprender Del significado De ósculo ¿No? Beso Es un sinónimo De beso ¿No? Entonces como pueden ver Por supuesto al hablar De un tema en particular Como es la señalización De las banderas Es complicado ¿No? Poder entender Porque A menos que Sean Alguien está haciendo Hizo su servicio Premilitar Tal vez En una guarnición Marina ¿Alguien? Tal vez O todos hicieron En el ejército Ejército Tal vez En la FAB En la Fuerza Aérea Nadie hizo En la Naval Tal vez nos pueda ayudar Un poquito Nadie ¿No? A ver Busquen pues chicos Tienen Cosas con esa Pero de repente Tienen otro Bueno Otro sinónimo Que es Que encaja mejor ¿No? Bandera de señales ¿Sí? Me parece Bandera de señales Entonces ¿No? Pueden ser utilizadas Para comunicar mensajes Dicen ¿No? De un ship 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 Navío Ah miren Navío ¿Saben qué es un navío? Para nosotros ¿Qué es navío? Barco ¿No? Barco Barco Ship Una flota naval Una flota naval Uh miren Qué interesante Más elegante ¿No? Dice Las banderas de señal Pueden ser utilizadas Para comunicar mensajes De un barco A otro Dice ¿No? De alfanumeric flags Las banderas Alfanuméricas Viene por si acaso De alfabético Numérico ¿No es cierto? El tecladito El que tienen en sus casitas Es un teclado Alfanumérico ¿No es cierto? Alfa del alfabeto Y numérico Por los números ¿No es cierto? Y está hablando de eso También en las banderas Pueden ser utilizadas Para deletrear Spell out Es el verbo deletrear ¿No? Para deletrear mensajes They are hung together Somewhere on the ship So other ships Can see them ¿No? Van No sé Esta palabra Debe ser Algún lugar del barco A ver busquen Hung Together En algún lugar del barco ¿No? Así que otros barcos También pueden verlos Dicen ¿No? Hung chicos A ver lo busquen Hung Hung International A ver ¿Nada? Alejandro Nomás nos ha ayudado ¿No? Bueno Está hablando algo De las banderas ¿No? Que son señalizaciones También ¿No? After reading Answer The International Code Of Signals Was published For the first time In 1850 Wasn't it Estaba utilizando Tag questions Observen Dice La El código internacional De señas O de señales Fue publicado Por primera vez En este año ¿O no? Dice Wasn't it ¿Qué dicen? Yes or no ¿Qué tal esta premisa? ¿Es cierto o es falsa? ¿En qué año fue publicado? ¿No? Por revisada Dicen este año ¿No? Ah No es cierto ¿No? False ¿No? Entonces vamos a responder Answer Dicen ¿No? Wasn't it Aquí está el tag ¿No? Dicen Este código internacional Fue publicado Por primera vez En este año Cierto Dicen ¿No? Cierto Entonces nosotros Vamos a decir Aquí está ¿No? Vamos a decir No No Toma It Wasn't No It Wasn't No 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 es así No 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 es así Number two Flags Don't communicate Messages Do they Las banderas No comunican Mensajes ¿O sí? ¿Qué dicen chicos? Yes They do Sí Sí comunican Mensajes ¿No? Yes They do The British Board of Trade Published in the First International Code of Signals ¿No? Dice Publicó Ah bueno El tratado No, no es tratado ¿Qué dicen? El comercio ¿No? El comercio Board A bordo Esta de acá A ver Búsquenla así Completita Debe ser Algo así como El World Trade Center Más o menos ¿No? Pero en este caso Británico A ver Búsquenlo Debe ser Un nombre general Debe ser British Board of Trade Británico de negocios Board Búsquenlo Debe estar ahí ¿No? British Board of Trade Británico De comercio Board Búsquenlo Trade, ¿no? Of trade. Aquí está, pues chicos. ¿Qué es? ¿Pero qué es? Ya ves una, es como una organización, chicos. Pero en español quisiera que la busquen. Government body concern with commerce and industry. Sí, es algo así como un tratado británico. ¿Sí? Público, dice, el primer código. ¿Sí? ¿Fueron ellos? ¿Fueron ellos? Esta organización, es una organización como la ONU. Sí, una organización. ¿Fue esta organización quien publicó por primera vez este código? ¿Qué dicen chicos? ¿Fueron ellos o no? Number three. Yes, they did. Number three. Yes. They did. Sí, sí fueron ellos, ¿no? Yes, they did. Creo que no, porque los encargados fueron la International Code of Signals. A ver, a ver, a ver, sí puede ser buen dato. A ver, a ver, nuevamente lo revisaremos. A ver, a ver, esta organización, dice, esta, esta que está señalando, publicó, dice, por el primer código de señales internacional. Sí, eso nos está diciendo. Ahora volvamos a la lectura. ¿Quién publicó? Estamos hablando de publicar. A ver. Oh, claro que sí, tienes razón. No fueron ellos. Ellos no. Fueron ellos, ¿no? ¿Qué tal entonces? ¿Cómo modificamos nuestra respuesta? ¿Cómo vendría? Yes, they did. Vamos a decir no. No, they didn't. No, no fueron ellos. No, no fueron. No, they didn't. Four. Russia was included in 1969. Wasn't it? Rusia fue incluida en 1969. ¿O no? ¿Qué dicen? Yes. Yes, it was. Sí, sí fue. Sí, sí fue. Five. Ah, no, para mí ya no te lo hizo. Bueno, en base a la lectura, lo han organizado así, ¿no? En tag questions. Tags. Ahí, ¿no? Ahí más o menos. Bien. Eh, más abajo tenemos. Complete the chart. Complete el cuadro. With the languages spoken in the foreign countries. Gracias. ¿Qué pasó? Y los demás supongo que. A ver, por si acaso, tal vez nomás, ¿no? Eh, alguien es tal vez de. Con el micro, ¿no? De segundo. A ver. Alguien se olvida. Bien, chicos. Dice, completen el cuadro con los idiomas hablados en las, en los siguientes países. Francia. Francia. ¿Qué idiomas se habla en francés, chicos? ¿Francés? French. Sí, ¿no? El francés. French. Esto ustedes me van a ir completando, ¿no? French. Francés. Francés. Japán. ¿En Japón? Japón. 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 Italiano. Noruega. Rusia. España. Estados Unidos. Britain. Dice, ¿no? Bueno, los idiomas que hablan en cada uno de estos países, ¿no? Eso lo van a averiguar ustedes entonces, chicos. ¿Ya? Bien. Entonces, no, no está complicado, ¿no? Solo lo van a averiguar, ¿no? ¿Qué idiomas hablan ahí? Acá abajo nada todavía, ¿sí? Conmigo vamos a continuar. Atiendan, chicos, otra vez. El día de mañana, por favor, van a...